Saludos chicos, ¿cómo están? Espero que se sientan súper bien. Aquí les traigo un módulo de saturación. Eso quiere decir que los colores van a estar más vivos. Si están jugando en suave, de verdad que notarán una diferencia. Pensarán que están jugando en ultra. También pueden jugar en ultra como usted desee. Y el color de cada una de las animaciones, de las imágenes, se van a ver excelente. Es un módulo de saturación que se los recomiendo a toda persona para que tengan una mejor visión a la hora de jugar. Van a tener los colores más vivos. Van a jugar con una visión increíble porque los colores se van a ver más puros. Como pueden ver aquí, no tengo el módulo instalado. Y miren bien cómo se ve el color, cómo se ven medio lavaditos. Entonces, con este módulo lo van a ver más puro, los colores más puros. Se van a ver más hermosos, se van a ver como más chévere. Entonces, este módulo está compatible para buscar el tipo de teléfono. Aquí vamos a abrir a Magi. Solamente tiene que tener un requisito, tener a Magi instalado, o sea, rutear con Magi. Entonces, lo buscamos para instalarlo. Le damos donde dice instalar almacenamiento, como vieron que le di. Y ahora vamos a buscar el módulo. Un módulo de verdad que me gustó mucho porque se nota la diferencia, unos colores más vivos. Puede ver, si está jugando, puede ver los colores muy hermosos. Aquí lo vamos a instalar. Como pueden ver, se instala muy fácil. Ahora lo vamos a reiniciar para que suba un efecto. Como pueden ver, ya el teléfono casi está subiendo. Tuve que cortar el video para que no se haga muy largo. Aquí voy a, también, cuando tenga desbloqueado el teléfono, lo voy a mostrar. Miren, aquí ya está desbloqueado. Y ahora vamos a comprobar que esté funcionando perfectamente. Ustedes van a ver cómo se ven esos colores tan vivos. Miren el robo. Como ustedes se vean el robo. Se ve más puro. Los colores, como les digo, más vivos. Miren aquí. Verá que color. Quizá ustedes no notan la diferencia mucho porque lo están viendo por la grabación del video. Pero si lo ven en vivo, ustedes van a notar la diferencia. De verdad que les recomiendo este módulo para que jueguen, para que vean esos colores vivos. Si juegan también en suave, les recomiendo también mucho este módulo para que ustedes vean la calidad en que se va a ver este módulo. Con esta saturación tan bonita. Chicos, hasta aquí fue el video. Si les gustó el módulo, me dejan saber con un like y se suscriben para ver más videos como este. Ya ustedes saben, muchas gracias. El próximo video es mostrándoles cómo podemos ocultar Magi para que los juegos no corran perfectamente, no abran perfectamente. Ya debido a Magi, ustedes saben que alguna aplicación y algunos juegos no nos pueden abrir. Entonces, el otro método es ocultar a Magi en los juegos para que no los reconozca. Ya ustedes saben, hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.